Muy bien, muy bien, excelentes misiones las que hemos cumplido, institución educativa del salario, María Pospa, San Vicente, todos satisfechos con nuestra labor definitivamente, es la mejor agencia. Ay, lástima que Neurotec, mi experimento con fallas, a veces sea tan insoportable, pero vamos a llamarla, a ver con qué sale ese día. ¿Cuál es la urgencia, Yulibón? Hola, Neurotec, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿por qué nunca preguntas por cómo me siento, por cómo estoy? Porque realmente siempre te ves muy bien, no creo que sea necesario preguntar. Te estaba haciendo deporte, me hiciste venir con tenis, no me dejaste terminar mis ejercicios usuales, ¿qué necesitas, Yulibón? Deporte, ¿tú practicas deporte? Pues por supuesto que sí, necesito mantenerme bien, mantenerme bella, como siempre. Y con tu traje de agente. Mira, Yulibón, vamos a ahorrarnos esta discusión, dime cuál es la misión de hoy. Bueno, Laura, mira, realmente te estoy llamando por algo muy importante, tenemos un reporte, que somos el número de una agencia de inteligencia, o sea, por favor, te has dado cuenta. Y tengo todo el informe, me quedé hasta muy tarde registrando cada una de las cosas que hemos realizado en las instituciones educativas de nuestro municipio y en el mundo. Y lo tengo aquí. ¿Y para qué tienes el informe impreso si está compartido en el SharePoint? Tú siempre lo rías todo. Yulibón, me extraña, pensé que estábamos tratando de ser más cuidadosas con el medio ambiente, y tú imprimes un informe como de mil hojas, sabiendo que perfectamente yo pude verlo desde el compartido que tenemos en el SharePoint. Esto es absurdo. Yulibón, voy a enseñarte a manejar muy bien nuestro correo de Office 365 y también para que todos los docentes aprovechen los beneficios y las posibilidades que les brinda esta magnífica herramienta. Vamos a comenzar, Yulibón, con la misión de hoy. Ok. Enseñarte Office 365 y, por supuesto, a nuestros maravillosos docentes. Yo los he manejado, pero tú siempre quieres hacerme quedar mal. Así que comienza, ya que sabes tanto y que conoces tanto y que desprecias mi esfuerzo. Vamos a continuar con entonces la misión de este día. Vamos a conocer Office 365 y todas las aplicaciones que nuestra queridísima Neurotip nos explicará. Por supuesto. Vamos a comenzar entonces. Debemos buscar en Google Office 365 y dar clic en la opción Office 365 Login. Ok. Adelante, Yulibón. Ya lo hice. Perfecto. Después de ingresar con nuestro usuario y contraseña, vamos a encontrarnos con este espacio. En esta plataforma podemos encontrar muchas aplicaciones interesantes. La nube para guardar toda nuestra información, el correo electrónico para recibir y enviar mensajes. Podemos encontrarnos también con grupos de trabajo y colaborativos en los cuales podemos compartir documentos, archivos de imágenes. Esa excelente herramienta para nuestros docentes. Bueno, Yulibón, vamos a iniciar. Voy a ingresar a ver el documento que compartiste. Pero por supuesto, es que yo te lo compartí, no entiendo para qué imprimiste. Vamos a buscarlo. Yulibón, ¿dónde lo estás buscando? Pues en la nube, en Euroteca, en la nube. No lo dijiste que compartes, no sé. No te lo compartí ahí, Yulibón. Entonces, ¿dónde lo dijiste? Estás buscando en el OneDrive y yo te lo compartí al SharePoint, donde tenemos nuestro grupo de trabajo. Ok. Pero bueno, ya que estás aquí en OneDrive, vamos a iniciar explicando para qué es este espacio. En el OneDrive podemos subir todos nuestros archivos, documentos, para que no ocupen tanto espacio en nuestro computador. Incluso compartirlos con otros profesores, con nuestros amigos. Podemos incluso editarlos de manera compartida. Este es el espacio donde podemos ingresar nuestros archivos. Aquí vamos a encontrar las herramientas para crearlos. Dale clic en Nuevo, por favor, Yulibón. Ok. Desde la opción Nuevo podemos incluso crear documentos de Word, documentos de Excel y presentaciones en PowerPoint, lo que es una excelente herramienta para trabajarlo desde Internet y que una vez nos quede guardado en nuestra nube. Vamos a mostrarles la opción de Cargar. Desde aquí podemos subir nuestros archivos o incluso carpetas enteras de documentos. Dale clic por favor, Yulibón, en Archivos. Ok. Cuando le damos clic en Archivos, se nos abre la ventana y podemos seleccionar en qué carpeta tenemos guardados esos documentos, esas imágenes que queremos ingresar a la nube. Selecciona cualquier archivo, Yulibón. La carta de los maestros, vamos a ver. Ah, perfecto. Le damos clic en Abrir y automáticamente nuestro archivo se empieza a cargar. Aquí vamos a ver cómo aparece en nuestro espacio. Perfecto, aquí se cargó. Solo se demora unos segundos y tenemos buena navegabilidad. Perfecto, desde aquí podemos entonces encontrar nuestros archivos. En la opción Recientes, encontramos los archivos que recientemente hemos editado, los cuales hemos actualizado o nos han compartido. En la opción Compartido, aquellas personas que nos comparten documentos para que nosotros los editemos en conjunto con ellos, se van a almacenar aquí y los vamos a encontrar, para poder visualizar la información que otros tienen y nos comparten. Perfecto. Aquí entonces, Yulibón, encontrarás los archivos que yo te comparta, pero no nuestro grupo de trabajo. La gran diferencia entre OneDrive y SharePoint es que en OneDrive yo subo los archivos y los comparto con las personas que quiero que los editen, mientras que en el SharePoint, que luego vamos a ver de manera detallada, creo grupos de trabajo y cada vez que yo subo un archivo, una imagen, un documento cualquiera, ellos lo pueden visualizar sin la necesidad de tener que volver a compartirlo. Perfecto, Yulibón. ¿Te queda claro? Claro que sí, Neurotic. Es por eso que nuestro archivo no está ahí. Vamos a volver a las aplicaciones de Office 365 y vamos a ubicarnos en la opción SharePoint. Perfecto. Aquí tenemos nuestro grupo de trabajo, Yulibón. Desplázate hacia abajo, querida Yulibón. Ok. Y busca Yulibón y Neurotic, porque así se llama el grupo. Yo sé que se llama así, Neurotic, por favor, míralo. Debes darle clic para abrir el grupo. Ya no habré. Y aquí, por supuesto, en documentos, dale clic en documentos, por favor, Yulibón. Vas a encontrar el documento compartido sobre el informe de emisiones que yo perfectamente había estudiado y visto con anterioridad, antes de que imprimieras esas hojas. Ok. Perfecto. Aquí está el informe de emisiones 2019. Sí, pero no lo vamos a leer en este momento, porque todo el mundo se va a dar cuenta. Claro, por supuesto que no. En resumen, vamos muy bien en las instituciones. Nuestros agentes de apoyo han hecho un excelente trabajo. Lo reconozco. Me han ayudado mucho. Ahora son como mis esclavos. Perfecto. Pensé que estaba siendo amable realmente, Neurotic. Pero siempre destruye todo lo bueno, definitivamente. Ok. Para poder trabajar en el SharePoint, vuelve, por favor, Yulibón. Vamos a crear un grupo de trabajo. Ya no hemos terminado, no vamos a hacer más. Escúchame, Yulibón, por favor. Ay, ok. Voy a crear un sitio. Vamos a enseñarles a los docentes y a los directivos a crear grupos de trabajo, para que lo único que tengan que hacer es subir los documentos y quedan compartidos automáticamente con el grupo. Ok. Vamos a dar clic en crear sitio. Ya lo hice. Y vamos a elegir sitio de grupo. Ok. Ahí vamos a darle un nombre al sitio. Por ejemplo, misiones. Ok. Misiones exitosas de Neurotic. Misiones exitosas para que estés contenta. Ok. Así quedaría nuestro sitio. Despláciate hacia abajo, por favor, Yulibón. Ok. Perfecto. Dale clic en Siguiente. Y debemos agregar los propietarios y quiénes serán los miembros que puedan ver la información y compartir incluso sus propios documentos. Perfecto. Agrega propietarios. En este caso, tú y yo podríamos compartir la propiedad de ese grupo. Vamos a agregar a nuestros agentes. Porque ambas cumplimos misiones. Agentes. Vamos a agregar a nuestros agentes. Pero, en este caso, los agregarías como miembros, no como propietarios. Ay, ok. Perdón. Dejémosle a ella. Es una buena gente. Ok. Dale clic en Miembros y agrega algunos de nuestros miembros, nuestros agentes. Sí, con uno suficiente. De campo. Perfecto. Dale clic en Finalizar. Y estas personas ya podrían tener acceso a todos los archivos que nosotros como propietarios subimos. Incluso a ellos podrían responder también enviando sus propios archivos y compartiéndolos con nosotros para que revisemos qué tal les salen las misiones. Perfecto, Yulibón. Ahora que creamos el grupo Misiones exitosas, dale clic en Documentos. Ahí es donde van a encontrar toda la información, todos los archivos. Recuerden. Es la gran diferencia entre OneDrive y SharePoint. Excelente. Hasta ahora no tenemos documentos. Para ello debemos cargarlos de igual manera como lo hicimos en el OneDrive. Aquí aparecen las opciones. Nuevo, si queremos crear un documento estando en la plataforma o cargar, si queremos cargar los archivos que previamente tenemos en nuestro computador. Vamos a cargar un archivo, Yulibón, que tengamos en el computador. Ok. Perfecto. Tengo una muy buena ayudante. Gracias, Yulibón. Sí. Eres excelente ayudante. Lo sé. Noto ayudante, pero sí excelente. Aquí ya se carga el documento. Es así de fácil. Ahí tendremos todas las opciones y podemos incluso crearlos. Recuerden que se almacenan en la plataforma automáticamente. ¿Qué te parece, Yulibón? Es muy importante, Neurotic, recordarle a todas las personas que sincronización es la posibilidad que tenemos para que nuestros archivos también se puedan usar de manera offline. Es decir, sincronizamos las carpetas y los documentos que tenemos en nuestra nube o en nuestro SharePoint y lo podemos manipular desde los escritorios de nuestros computadores sin necesidad de estar conectados a internet. Claro que si lo modificas, se va a ver reflejado cuando te conectes. Entonces es muy importante el manejo que hagas desde esto. Perfecto. ¿Ves que sí sé? Eres muy buena. Sí, conozco esta herramienta. Claro que sí. Ok. Después de terminar, vamos a pasarnos un poco por el correo electrónico. Vamos a dar clic en Outlook. Ahí vamos a encontrar nuestra bandeja de entrada, donde nos llegan todos los mensajes y desde donde podemos enviarle también mensajes a aquellas personas que trabajan con nosotros, otros docentes, directivos, administrativos. Perfecto. Aquí vamos a encontrar los mensajes en nuestra bandeja de entrada. Y por supuesto, tenemos la posibilidad de ver los elementos enviados y también de enviar nuevos mensajes. Dale clic en Nuevo, por favor, Yulibón. Ok. Para, ingresamos el usuario al cual le vamos a enviar la información. Asunto, debemos colocar siempre el asunto. Es muy importante que las personas que reciben nuestros correos electrónicos sepan de qué se trata. Y por supuesto, la información que vamos a cargar luego. Finalmente, le damos clic en Enviar. Creo que es una herramienta sencilla que no genera muchas preguntas al respecto del manejo. Por ello, queríamos dejarles claro en qué pueden utilizarla. Y todas las posibilidades que tiene esta herramienta son un montón. Así que, explórenlo, docentes. Claro que sí, Neurotec. Es muy importante que todos nuestros docentes también se tomen la tarea de explorar. Porque, en realidad, son muchas las aplicaciones que pueden trabajar. Incluso, tenemos la opción de crear nuestros propios calendarios. Podemos visitar Delve. Es una herramienta que nos permite buscar todos los informes, todos los correos, todos los archivos que nos ha enviado un usuario. Es decir, te da un poquito de pereza buscar, Natalie me envió un documento, el profesor me envió un documento. Tú puedes revisar con el nombre completo desde esta herramienta y te envía todos los archivos, todos los correos que esa persona te haya enviado en cualquier momento y desde los años que estés conectado con esa persona. Realmente, te busca todos los archivos y el historial que tengas con esa persona. Tenemos los formularios, también parecidos a los formularios de Google. Google, tenemos también la opción de Planner, que es para configurar un poquito las planeaciones, para crear como unos calendarios también de alguna manera de trabajo. Y realmente hay muchísimas cosas. La tarea, que Neurotic ya la hizo, que yo también la estoy haciendo, es que ustedes puedan explorar y conocer la plataforma Office 365 con todas las herramientas que tienen. Perfecto. Creo que con eso quedamos bien, Yulibón. Ahora no sigas imprimiendo papel, por favor. Trata de cuidar el medio ambiente. Pero, ¿puedes leerlo igual? Ya lo leí, Yulibón, previamente, antes de que se te ocurriera. Tiene un montón de secsitos. Léelo, léelo. Ya los conozco. Ok, entonces terminamos. Recuerda que mi memoria es excelente. Toda la información la almaceno perfectamente. Ya que no quieres leerlo, puedes irte. Yo voy a seguir explorando porque hay herramientas que yo no conozco, pero no puedo demostrarlo delante Neurotic. Así que voy a seguir y ustedes sigan conectados con más misiones aquí en Misión TIC. Espera que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!